Esto seguiremos informando y ahora pasamos con nuestros compañeros, si está de acuerdo la ministra, que presentarán la plataforma, pero la noticia importante que se deben llevar todas y todos es ya se abre el registro de personas adultas mayores en la plataforma del Gobierno de México para la vacunación contra COVID-19. Y ojo, no se deje confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados, no existe ninguna plataforma que no sea la que se presentará a continuación para el programa de vacunación de México. Hasta el momento ninguna vacuna contra SARS-CoV-2 está a disposición de otra entidad que no sea el Gobierno de México, el programa nacional. Entonces, no se deje confundir con otras plataformas, la plataforma del Gobierno de México, del Gobierno federal, es la plataforma que le llevará a recibir su vacuna contra COVID-19.